Dependiendo del proyecto que queramos llevar a cabo la construcción de interfaces desde cero no siempre viene siendo la mejor idea ya que requiere bastante tiempo, bastante esfuerzo y a veces nos disponemos del tiempo necesario para la construcción de estas interfaces desde cero Aparte de que, como puedes suponer, ya existen componentes que nosotros podemos reutilizar que nos facilitan bastante la vida ya que cuando estamos desarrollando interfaces ya sea web o de otro tipo siempre existen componentes genéricos y por lo tanto componentes reutilizables ya sean botones, alertas, modals, diálogos, cartas y un largo etc. Por tal motivo existen herramientas como la que te estoy mostrando a continuación que nos permiten facilitar todo este desarrollo y por lo tanto ya a partir de algo hecho para construir nuestras aplicaciones más fácilmente y que puedan ser reutilizables y adaptables en el tiempo En esta oportunidad te quiero presentar Bootstrap que viene siendo un toolkit, es decir, un conjunto de herramientas que nos provee todo lo necesario para construir aplicaciones web modernas del lado del cliente Bootstrap es la herramienta que yo casi siempre empleé en todos mis cursos para la construcción de interfaces por lo tanto vamos a ver una introducción a este popular toolkit que nos provee de herramientas web para la construcción de interfaces Bootstrap, como puedes ver simplemente es un conjunto de ccs y javascript que nosotros adaptamos mediante html para la construcción de interfaces puedes venir aquí a la sección de documentation para obtener más información de que es lo que nos provee por ejemplo, si venimos aquí a la sección de componentes vamos a ver todos los componentes que podemos emplear por ejemplo alertas baguettes migajas de pan botones cartas y en definitiva todo lo que vemos por aquí como puedes ver aquí en este ejemplo básicamente la utilización de Bootstrap viene siendo simplemente construir o maquetar una estructura de html que tiene que tener cierta organización en base a los componentes que lo definen entiéndose las etiquetas y el nombrado de las clases para que luzcan como nosotros queramos que en este caso sería por ejemplo para construir la siguiente carta necesitamos construir un html como el siguiente simplemente sería un div contenedor con la clase de carta y luego dentro de la carta es decir, dentro de este div de clase carta tenemos que colocar ciertos componentes hijos que tienen que estar dentro de este componente llamado car por ejemplo el car body el car title y también consta en caso que lo quieras emplear de otro elemento que viene siendo el car header que lo tenemos justamente aquí por lo tanto esta viene siendo la organización que nosotros tenemos que emplear para construir ciertos elementos empleando Bootstrap en este punto ya estamos listos para empezar a construir nuestras primeras interfases empleando Bootstrap 4 que están muy importantes para empezar a construir el carácter dentro de la долларов que tenemos que hacer la zona de la madera que tenemos que hacer todos los niveles que tienen que hacer que tengan que hacer todos los niveles que tenemos que hacer